Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. El secreto de nuestra existencia no consiste solamente en vivir, sino en saber para qué se vive. Cuando llegamos a este mundo, amigas, amigos, ya traemos un signo, una misión que cumplir. Y desde luego que a medida que vamos creciendo, a medida que nos vamos desarrollando, debemos de estar siempre atentos, siempre alertas a que nuestra existencia no consiste solamente en vivir por vivir, sino que debemos de saber para qué se vive.